Bueno, Mili, un partido que por momentos se complicó, ¿no? Sí, la verdad que ya supieron manejarlo muy bien. Se llevaron un gran empate de acá, de casa, pero bueno, es mucho por trabajar todavía. Queremos llegar de la mejor manera a River, así que ahora levantar cabeza y prepararnos para River. Fue un partido raro, ¿no? Porque generaron varias opciones en el primer tiempo, sobre todo, y te quedan todas de zurda, ¿no? Siempre incómoda. Sí, la verdad que me he errado varios manos a mano, es cuestión de afinar ahí la definición, pero bueno, el equipo igual dejó todo, esperamos hacer un empate que era importante, así que a trabajar. Supieron reaccionar rápido, digamos. Sí, sí, la verdad que sí. Supimos darnos cuenta de que nos enfocan en el segundo tiempo y arranca el partido. Erramos la primera que tuvimos, así que... Bueno, bueno, hay que trabajar mucho y lo bueno que tenemos un lindo grupo y así como sonreímos todas juntas abrazadas en Platense, ahora vamos a estar todas juntas en la que vengan. Bien, entonces se valora la reacción de este partido, porque un punto, digo, no serían muy conformes, ¿no? No, no, obviamente que no estamos conformes. Digo, como para sacar cosas positivas, ¿se puede valorar eso, digo? No, obviamente que no estamos conformes, pero bueno, antes que una derrota, un empate está bien, así que ahora sigue trabajando. Bueno, te agradezco. Gracias.